Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Servidor El primer programa de confusión se llamó confusión de la mente El segundo se llamó confusión del ser Y el tercero fue la confusión de la voz, que significa personificación Este se llama la persona, confusión de la cara ¿Alguna vez te has preguntado qué es una persona? Todos usan la palabra, ¿pero sabe alguien lo que es? Hace unos años un hombre me dijo que yo era una persona tonta Me dijo, Marcus, eres una persona tonta Pero yo sé que no soy el tonto de nadie, pero quizás sea una persona Así que fui directo al diccionario de Webster a mirar el término de persona Y decía Una persona es principalmente la máscara de un actor Que un actor utiliza en el escenario Una máscara es una persona Yo no sabía eso Así que regresé a este hombre y le pregunté ¿Por qué estoy escondiéndome bajo la apariencia falsa? ¿Bajo una apariencia falsa? ¿A quién estoy intentando engañar? Bueno, pues este es el propósito de este programa Nadie en verdad me dijo esto a mí Solo estoy intentando ilustrar un punto aquí A medida que estaba leyendo las leyes y el sistema legal Estatutos y regulaciones Me di cuenta que todas estas leyes son aplicables a las personas Y nunca leí ningún documento legal O estatuto o acta Que solo se aplicasen al hombre Nunca leí ninguna ley que dijese Ningún hombre hará esto O ningún hombre debe de hacer lo otro El hombre En cambio es algo evidente Ves a alguien Y eso es un hombre Pero ¿Una persona es tan evidente? Así que leí leyes que dirían cosas como Ninguna persona debe de conducir un vehículo de motor O sufrirá una multa Blablabla O Ninguna persona debe de hacer esto o otro O ninguna persona puede quedarse con tal A no ser que bajo la autorización De una licencia Sujeta a las regulaciones Pero nunca vi tal cosa como Ningún hombre Cazará ciervos Excepto bajo la autorización O una licencia O sujeto a las regulaciones Parecería que la ley No regula al hombre Solo a la persona Si existe una palabra más común Que la palabra persona Yo no sé cuál es Decimos Él es una persona agradable O es una mala persona O se presentó en persona O trataré con él solo en persona Escuché a un médico decir Esta enfermedad se propaga de persona en persona He oído de propiedad personal También he oído a gente decir No es personal Solo son negocios Así que básicamente pensarías Que todos somos personas Luego aprendí que hay muchos tipos distintos de personas En cualquier país Escuché una vez a un policía decir Él tenía drogas en su persona En su persona Ese es el caso posesivo Así que la gente puede tener una persona O tenemos una orden de registro Para registrar tu oficina Y tu persona Me pregunto Si es posible No tener una persona Me pregunto Si puedes presentarte En algún lugar O estar presente Pero no en persona Sé de un tipo Que fue a los tribunales Y habló con el juez Pero luego fue arrestado Porque no apareció en persona Pero si él estuvo allí ¿Por qué fue luego arrestado? ¿Alguna vez te has parado a pensar detenidamente De qué se trata esto de la persona? Yo aprendí que en Canadá Las mujeres fueron personas En 1929 Anterior a esta fecha Las mujeres no eran personas Así que anterior a 1929 Las mujeres no podían contagiarse Con esa enfermedad que dijo el médico Se pasará de persona en persona Y la mujer Si tuviese drogas en sí La policía No las habría encontrado En su persona Ella quizás las tendría Que tener en su bolsillo Aprendí que las corporaciones Son personas Pueden demandar Y ser demandadas En los tribunales Pero esta persona No puede conducir Esta persona No puede votar Sé que las corporaciones Presionan al gobierno Me pregunto ¿Cómo presionarán al gobierno? Otra persona Debe de conducirles Hasta allí Para que puedan presionar En persona Aprendí que el condado De Valladolid Es Una persona La semana pasada Aquella persona Dijo Que No habría recogida De basuras Durante esa semana Aprendí que la ciudad De Madrid Es una persona Esta persona Ha de solicitar Una licencia Para mantener La fauna Protegida Del zoo La ley dice Han de solicitarlo En persona Alguna gente Se la mete En la cárcel Y pierden Su persona Les quitan Su persona Probablemente Porque no haya Suficiente espacio En las pequeñas jaulas Donde les mantienen Vi que La constitución Canadiense De derechos Y libertades Garantiza A todos El derecho A la libertad La Derecho A la vida La libertad Y la seguridad De la persona La constitución Estadounidense Garantiza A todo ciudadano Estar seguro En su casa Persona Papeles Y efectos También aprendí Que un bebé No es una persona A no ser Que haya nacido Vivo O muerto A los médicos De bebés Se les enseñó Que cuando venía Cuando venía Una mujer A verles Tenían Dos pacientes Hoy Solo tienen A una persona Como paciente Hay grupos Que quieren Que los elefantes Los chimpancés Y los delfines Sean personas Así Si se dispara A uno Dispararías A una persona Ahora mismo Un chimpancé Es lo mismo Que un bebé No nacido Es una No persona Puedes disparar A cualquiera De los dos No hay ningún Problema legal Los aborígenes En Australia Anteriores A 1940 No eran Personas Podrías Obtener Una licencia O permiso Del alto Comisionado Británico En Australia Para disparar A uno Esto Es un hecho Así que Cuando dispararon Y mataron A un aborigen No mataron A una persona Debieron De matar A una No persona Dispararon A un animal Si este aborigen Estuviese calzado No podrían Ser sus zapatillas Personales Si hablasen Con él Verían Que no tenía Personalidad Y estoy seguro De cuando El aborigen Dijo ¿Por qué Vas a dispararme? La respuesta Sería Bueno Pues yo pagué Una cuota Para la licencia Para dispararte No es personal Solo negocios ¿Estás confundido? ¿Aún piensas Que sabes Lo que es Una persona? Toda ley Estatuto Regulación Ordenanza Y póliza Que hayas Obedecido Jamás Es aplicada A todas Las personas Toda obligación Toda obligación Deber Responsabilidad Deuda Carga Negligencia Lealtad Crédito Beneficio Derecho Interés Privilegio Cuenta Nombre Dirección Título Escritura Acción Actuación Etcétera Se aplica A todas Las personas Así que ¿Qué podemos Aprender Sobre una Persona? Veamos Lo que tiene Que decir La enciclopedia Sobre persona La enciclopedia Dice La personalidad Continúa siendo Un tema De debate Internacional El comienzo De la personalidad Humana Es un concepto Largamente Debatido Por la ley La religión Y la filosofía La cristiandad Es el primer Sistema Filosófico Que utilizó La palabra Persona En su sentido Moderno Por lo tanto La palabra Persona Fue originalmente Un concepto Teológico Creado Y definido Por los cristianos Para Explicar Los conceptos Teológicos Cristianos Aquí nos Encontramos Con estas Cosas De Dios De nuevo ¿Qué tendrá Esto que ver Con Dios? ¿Cómo puede Haber una Controversia En la filosofía Y la ley Sobre la persona O lo que es Una persona? Todas Nuestras leyes Pertenecen A personas Si nadie Sabe Lo que es Una persona ¿Cómo es Que la gente Está siendo Condenada Y enviada A la cárcel? Así que Veamos Lo que Dicen Los expertos Sobre la Persona Los expertos En la ley El juez Blackstone Dice El juez Blackstone Del siglo XVII Escribió Y codificó La ley Común Y la ley No escrita Y dice Las personas Las personas Son divididas Por la ley Entre personas Naturales Y personas Artificiales Las personas Naturales Son como El dios De la naturaleza Los formó Las personas Artificiales Son las creadas E ideadas Por las leyes Humanas Para el propósito De la sociedad Y el gobierno Que se llaman Corporaciones O cuerpos Políticos Así que La persona Fue creada E ideada Para una sociedad Y un gobierno Artificialmente Bouvier El diccionario De ley De Bouvier Que se remonta A unos Cien años O por ahí Dice Esta palabra Es aplicada Al hombre A la mujer Y a los críos Que son llamados Personas Naturales En la ley El hombre Y la persona No son Exactamente Términos sinónimos Cualquier ser humano Es un hombre Sea o no Miembro de una sociedad Sea cual sea El rango Que mantenga O sea cual sea Su edad Sexo Etcétera Una persona Es un hombre Considerado De acuerdo Con el rango Que mantiene En la sociedad Y con todos Los derechos Derivados De dicho Rango Y los deberes Que son impuestos Por dicho Rango Así que Está diciendo Que no Todo hombre Es una persona Pero toda persona Debe de ser Un hombre Pero las corporaciones Y las ciudades No son hombres Así que Eso no puede ser verdad A ver Que dice El diccionario De la ley Canadiense El diccionario De la ley Canadiense Dice Una persona Es cualquier ser Capaz De tener derechos Y deberes Y es limitado A esto Las personas Son de dos clases Solamente Personas naturales Y personas legales Una persona natural Es un ser humano Que tiene la capacidad Para derechos Y deberes Una persona legal Es cualquier cosa Que la ley Da una existencia Legal O ficticia O personalidad Con capacidad Para derechos Y deberes La única persona Legal Conocida Por nuestra ley Es la corporación El cuerpo Corporativo Vivo Muerto Real Imaginario Ficticio No hace distinción Un ser Cualquier cosa Que puedas Concibir Las personas Son de dos tipos Solo Naturales O legales Como Webster Ya nos dijo El significado Ordinario De esta palabra Dice Una persona Es principalmente La máscara De un actor Usado En el escenario Bueno Pues Ya de puestos ¿Por qué no citamos A Dios También? A ver si Él hizo Alguna persona Dios dice No blasfeman Ellos El buen nombre Por el cual Habéis sido Llamados Si en verdad Cumplís la ley Real Conforme a la Escritura Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Bien Hacéis Pero si Mostráis Favoritismo Cometéis Pecado Y sois Hallados Culpables Por la ley Como transgresores Porque cualquiera Que guarda Toda la ley Pero tropieza En un punto Se ha hecho Culpable De todos Santiago Capítulo 2 Versos 7 Hasta el 10 Así que Dios No les gusta No le gustan las personas O no creó Ninguna persona La persona Definida A comienzos De los 1800 Fue un ser humano Representado En diálogo Ficción O un escenario Un carácter Como carácter De oficina Un jugador Aparece En la persona De un carácter En la ley Una persona Es aquella Habilitada A declarar En los tribunales O a suplicar En los tribunales La persona Es aquella Que puede Pedir Solicitar Suplicar Por cosas De lo contrario No puedes Declarar Por nada Así que Tu certificado De nacimiento No representa A un ser humano El ser humano Aparece Como la entidad No viva Nacida Y certificada Por el certificado De nacimiento ¿Entiendes esto? Es un poco confuso ¿Verdad? Personal Significa Perteneciente A las mujeres O los hombres No a las cosas Pero no es real Presente En la persona De nuevo No es real No actuando Por representación Como una entrevista Personal Estado Personal Perteneciente A la persona A diferencia De la propiedad Inmobiliaria La identidad La identidad En la metafísica Significa Igualdad De ser Del cual La consciencia Es la evidencia Personificar Significa Representar Por un carácter Ficticio O un carácter Asumido Para hacerse pasar Por la persona Representada Representar Representar Por apariencia O acción Asumir el carácter Y actuar El papel De otro Pretender Hipócritamente Para asemejarse Una máscara Ahora Estas son Definiciones Reales Yo no me las estoy Inventando Son definiciones De autoridades Un personificador Es aquel Que asume El carácter De otro Uno que actúa O realiza Personificación Es la entrega A un ser Inanimado La figura O el sentimiento Y el lenguaje De un ser Racional Se llama Prosopopeya Como confusión Oyó su voz ¿Recuerdas el último vídeo Confusión de la voz? Personificar Dar animación A objetos inanimados El atribuir A un ser Inanimado El sentimiento Acción O lenguaje De un ser Racional Representar Como un ser Inanimado Personalidad Legal Es la característica De una entidad No viviente Considerada Por la ley Teniendo El estatus De personalidad Así que ¿De qué va Todo esto? Esto es El acto De negromancia La evocación De los muertos Para obtener Un remedio En ley Para lograr Una justicia Por la existencia De una injusticia Conjurando A los muertos Por medio O instrumento Para lograr Un propósito Lo sé Es difícil De creer Pero tú Piensas Que una persona Es algo real Pero la persona Esta persona Esta persona Es el sujeto Legal O sustancia De la cual Los derechos Y los deberes Son los atributos Un ser humano Individual Teniendo tales Atributos Es a lo que Llaman los abogados Una persona Natural Una persona Bajo estatuto Puede incluir Una firma Organización laboral Asociación Corporación Representación legal Fideicomisario Quiebras O receptores Ahora veremos Lo que otra enciclopedia Dice sobre la palabra Persona Una persona Que procede del latín Persona significa Máscara Ya lo hemos dicho Es un ser tal Como un ser humano Que tiene ciertas Capacidades O atributos Que constituyen La personalidad La personalidad Su definición Precisa Es un tema De mucha controversia ¿Cómo puede haber Controversia Cuando las personas Están yendo A la cárcel Y son ejecutadas En persona En la antigua Roma La palabra Persona Que procede del latín Prosopon Que procede del griego Originalmente Se referían A las máscaras Usadas por los actores En el escenario Las diversas máscaras Representaban Las diversas personas En el escenario En la ley romana La palabra Persona Se convirtió En un término Utilizado Para un papel Interpretado En la corte O en los tribunales Y se estableció Que era el papel En lugar Del actor Al que podía Tener derechos Poderes Y deberes Porque distintos Individuos Podían asumir Los mismos papeles Los derechos Los poderes Y los deberes Seguían al papel En lugar De al actor Y cada individuo Podía actuar En más de un papel Cada papel Era una diferente Persona En la ley Ahora ¿Sabes lo que es Todo esto? Esto es una doble Personalidad Un desorden De personalidad Múltiple Esquizofrenia También ahora ¿Sabes por qué No tienes ningún Derecho Poder O deber? Porque siguen Al papel Al rol No al actor El concepto De persona Fue desarrollado Aún más Durante los debates Trinitarios Y cristológicos Desde el primer siglo Hasta el sexto Desde entonces Un número importante De cambios Al significado De la palabra Y su utilización Han tomado lugar Y se ha intentado Redefinir la palabra Con diversos grados De adopción E influencias Muchos narradores Del inglés Coloquial Combinan Los significados De papel Y actor Que pueden resultar En alguna confusión Cuando intentan Entrar en discurso Legal Entonces ¿Esto qué tiene que ver Con el concepto De Cristo? Si todo esto Es verdad Entonces Si eres un judío O un musulmán No puedes ser Una persona Y cualquiera Que nació Antes de Cristo Es decir BC No podía ser Una persona Así que solo Hemos tenido personas Desde hace un poco Más de 2000 años Si esto es Lo que es una persona Prosopagnosia Prosopagnosia En griego Viene de Prosopon Que significa La cara Y agnosia Que significa No saber No conocer La cara Es un desorden De percepción De cara Donde la habilidad Para reconocer A las caras Está dañada Mientras la habilidad Para reconocer Otros objetos Puede estar Relativamente intacto Agnosia Es agnóstico Prosopagnosia Es una confusión De la cara De aquí Procede la palabra Prosopopopeia Del griego Es un dispositivo Retórico Donde un escritor O narrador Comunica A la audiencia Al hablar Por otra persona O objeto El término Literalmente Deriva de la raíz Griega Prosopon Significa Cara Persona Así que Todas las veces Que hablamos En persona Estamos hablando Por otro En lugar de otro Cuya evidencia Es la máscara Que usamos Estamos hablando Disfrazados Escondiendo Nuestra verdadera Identidad Y poniendo Una identidad Falsa Prosopopeia Este término También hace referencia A una figura Retórica Donde un animal U objeto Inanimado Es adscrito Características Humanas O es hablado En idioma Antropomórfico Quintillán Escribió Sobre el poder De esa retórica Figurativa De Derrocar Los dioses Del cielo Evocar A los muertos Y dar voces A ciudades Y a estados Así que Esto es Negromancia De nuevo Evocando A los muertos Y convirtiendo A las ciudades Y los estados En personas Personificación Es una figura Retórica En donde Objetos Inanimados O abstracciones Son dotados Con cualidades Humanas Y son representados Como poseedoras De forma Humana También llamado Prosopopeia Ahora Sabes lo que es Un objeto Inanimado Es aquello Que está muerto No está vivo Personificación El acto De atribuir Características Humanas E ideas Abstractas Encarnación Dando forma Concreta A un concepto Abstracto ¿Estás comenzando A entender Lo que es Tu certificado De nacimiento? Todo esto Se llama Lo oculto Lo supernatural Lo sobrenatural La brujería Y lo practicamos Todos los días De nuestras vidas Y ni siquiera sabemos Lo que estamos haciendo Siempre que hacemos Algo en persona Estamos evocando A los muertos Como medio Como un instrumento Para hacer algo Que hagamos A través de A medida que avancemos Verás que actuamos Pensamos Y hablamos Por los muertos De hecho Somos el medio Nosotros 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 Somos el medio Que es usado Por el culto Para dar vida A los muertos Para hacerlo Aparentar Real Para hacerlo Creer Por supuesto ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos que Hacer esto? La respuesta Es Porque estamos Muertos Ante la ley Espera Que desentrañe Esto para ti Y aprenderás La extrema maldad De esto Ahora quizás Estés confuso Y quizás Te parezca gracioso Quizás no te parezca Gran cosa Y no lo será Hasta que Puedas ver Todo por entero Y verás Lo malo Y lo maligno Que son los resultados De esto Dirás No quiero Estar envuelto En esto ya más Me pregunto Si existe gente Que no sean Personas No personas Por supuesto El bebé No ha nacido El aborigen Y algunos prisioneros No son personas Una no persona Es un hombre Considerado Como que no existe Y no tiene derechos Un hombre Cuya existencia Es sistemáticamente Ignorada Imagínate Que tontería Es esta No puedo verte A no ser Que seas una persona ¿Cuáles son las declaraciones Que hice por adelantado En el primer vídeo? Te dije Que no te las creerías Te dije Que practicabas El culto Que no verías Cosas que están ahí Y que verías Cosas que no están ahí Alucinaciones Y ceguera Un desorden mental Severo Verás La constitución De la cual crees Que eres miembro Solo es Hacer creer Acuérdate Que te dije Que solo hay dos maneras De ver Con tus ojos Y con tu mente Los miembros De la constitución Española Solo pueden ser vistos Por la mente O los miembros De cualquier otra Constitución De cualquier otro país Este es el primer vistazo De la ilusión Pero aún Difícil de comprender Lo sé Así que una no persona Es aquella Cuya existencia O presencia No es reconocida Cuya existencia Es sistemáticamente Ignorada Y oculta Especialmente Aquella que ha sido eliminada De la atención Y memoria Del público Así que un hombre Simple y sencillo Solo hombre No es reconocido Por la ley Bueno En realidad No es reconocido Por la ley A la que tú llamas El sistema legal Ahora He de decirte algo Dios No respeta A personas ¿Te acuerdas Que leímos esto Anteriormente Cuando Dios Definía Lo que era una persona No respeta A las personas En cambio Nuestra ley Solo Respeta A las personas Con lo que La gente Que construye Iglesias Para Dios El lugar Para que Él viva Pues Puesto que La iglesia Es una persona Y esa persona No tiene que pagar Impuestos de propiedad Yo te puedo enseñar Donde está esto En la ley Solo pensé Que la gente Religiosa Le gustaría saber esto Tener una persona Tener una persona O ser una persona Era tener una cara Ante la ley Que es decir Uno que posee Derechos y privilegios Ante los tribunales O las cortes O poder Dar testimonio Bajo la fuerza De la palabra De uno mismo O simplemente Poseer una identidad Respetable Y sociable Así que Si no tienes persona No tienes máscara No tienes cara Ante la ley Así que Si vas a los tribunales Acuérdate De ponerte la máscara Para que puedas Aparecer En persona Así que Tu máscara Se convierte En tu identidad Es todo Lo que el juez Puede ver Estás disfrazado Por supuesto Solo lo ve En su mente Así que ¿Qué es una no persona? Es un hombre Que no puede verse Sin cara Ante la ley Sin máscara Un hombre Que no mantiene O representa Ninguna oficina Pública Un hombre Que es sistemáticamente Ignorado Un hombre Cuya presencia No es reconocida Un hombre Que no usa Una máscara Un hombre Que no da Consejo legal Un hombre Eliminado De la memoria Del público Por cierto Cuando utilizo La palabra hombre Por supuesto Me refiero Hombre y mujer Un hombre Sin derechos Privilegios Protecciones Responsabilidades Deberes O riesgo legal Te puedo decir Que una persona No tiene género Y no es propietario De ninguna propiedad Una ficción No puede ser propietario De nada Porque Una ficción Es Nada Una ficción No es Real No puedes ver Una persona Saborear A una persona Sentir A una persona Tocar A una persona Ni oler A una persona No tiene sentido Es Sin sentido De hecho Una persona De nuevo No es un sustantivo Es un adverbio Pero tú puedes Hacerte pasar Por una persona Si piensas Hablas Y actúas Por ella Esto es lo que se llama Por supuesto Un delirio De locura Ahora Regresando A la única persona Reconocida Por nuestra ley Vamos a descomponer El concepto Tal como es usado En nuestra ley Ver Es la proposición Del latín Que significa Denotando Mediante Cerca Próximo Como A través de O con Denotando El agente Medios Instrumento O causa Y Son Son Que en inglés Significa hijo Es la edición Masculina De un padre Un nativo O habitante De un país Como Hijos de España El hijo Es aquel Que ha sido Engendrado Es aquello Disculpa Que ha sido Engendrado El padre Es aquel Que crea Inventa Hace O compone Cualquier cosa Si un país Puede tener hijos Entonces el país Debe ser su padre Padre e hijo Son términos Recíprocos Significa Que no pueden No puedes tener Un padre Sin tener un hijo No puedes tener Un hijo Sin tener un padre Así que Per Person Es un proceso No un ser Un Son Son Hijo Es un ser La persona Es aquel Que hizo el cometido En lugar Del hijo O por medio Del hijo El uso El uso De un medio Uno que actúa Como el hijo En el nombre Del hijo Por y a través Del hijo Y aparenta Ser el hijo Es la exacta Persona Exacto Fuera del acto En los tribunales En los tribunales Esto es conocido Como Declararse Una ficción De ley Declararse Como el muerto Es una experiencia Fuera del cuerpo Es por esto Por lo que Una citación Para comparecer Es una conjuración Es la evocación De los muertos Pero tú eres citado Para comparecer Como el hijo En el lugar De Aquel que Por a través De el hijo O el muerto Hizo el acto El actor Cumpliendo el rol Citación Para comparecer En inglés Es Summons to appear Que literalmente Significa Convocación Para aparecer Está llamando A los muertos A que aparezcan Las cortes O los tribunales Solo tienen jurisdicción Sobre los muertos Cuando yo te enseñe En los programas De desentrañado La blasfemia De lo que en realidad Esto trata La gente religiosa Se va a volver loca Acuérdate de que El registro general Dijo Que tu certificado De nacimiento Nunca fue Intencionado Para ser utilizado Como identificación Personal Esto es correcto Solo identifica Al hijo Cuando lo usas Tú te conviertes En la persona Tú te conviertes En esa entidad Que actúa A través de Y por medio de El hijo El instrumento Tú has dado vida A el muerto Esto se llama La resurrección De los muertos Todos en pie Este tribunal Entra en sesión Un país Un país No puede ser Un verdadero padre Y no puede Tener verdaderos hijos Es solo Pretender Se llaman Ficciones de ley O ficciones De papel Estos hijos No tienen Ninguna conexión Basados en sangre Pero basados En afinidad La única persona Conocida por nuestra ley Es aquella Que nosotros Damos Como creadores De ley Una existencia Ficticia ¿Por qué? ¿Quién va a obedecer Nuestros comandos? Perdona que te diga Pero las ficciones No existen Están todas En tu mente Solo Así que Pensamos Hablamos Y actuamos A través De este hijo Ficticio Por tanto Somos una persona Natural El pensar Hablar Y actuar Solo puede ser Realizado por ti Puesto que La causa De todo efecto Es hecho Por y a través De ti El viviente Así que El acto Fue realizado En persona Esta es la manera En la que El sistema legal Fue diseñado No significa Que está Que esté bien Pienso Luego Soy Hablo Luego soy Debo de serlo Actúo Luego soy Y actúo Por ello Así que Supongo Que lo soy La evidencia Del abstracto O hijo De ficción Es tu Identificación Española O cualquier Identificación De cualquier País La evidencia Del abstracto O hijo De ficción Es tu Identificación Española O cualquier Identificación De cualquier País Te piensas Te piensas Te piensas que eres El mismo O idéntico A ello Podrá utilizarlo Como documento Fundacional Identificativo ¿Te acuerdas? Ahora veamos La relación Padre Hijo Porque toda la ley Está basada En la relación Padre Hijo El término legal Es Parents Patrai Significa Padre Del país La doctrina De Parents Patrai Tiene sus raíces En la ley Común Inglesa En los tiempos Feudales Varias Obligaciones Y poderes Colectivamente Referidas Como Prerrogativa Real Eran Reservadas Al rey El rey Ejercitaba Estas Funciones Como papel Del padre Del país ¿Quién es tu papá? Tienes que saber ¿Quién es tu papá? Veamos lo que es Una ficción De ley Una ficción Conveniente O una desafortunada Verdad Ficción Procede del latín Ficticio Fictio Disculpa Es algo Fingido Imaginario No real Las personas Humanas Son tan ficticias Como las aireadas Son falsificadas Falsas No genuinas Representación Fingida Esto fue escrito Hace unos Cien años Fingir Significa Inventar O imaginar Formar Una idea O un concepto O un concepto De algo No real Hacer una Demonstración De Pretender Asumir una Apariencia Falsa Falsificar Presentar Presentar Falsamente Pretender Inventar Ideado Imaginado Asumido Esto no es más que un fraude Pero eres tú el que lo estás haciendo Nadie te está forzando a hacerlo Así que No es un fraude entonces, ¿no? Pero sí es un fraude Estás siendo engañado a cometer fraude Así que Aquí tienes la jurisdicción del hombre Para esto Pero no responde al porqué Voy a leerte unas cosas Sobre las ficciones de ley aquí Las ficciones fueron creadas por los pretores romanos Quienes no poseían el poder para abrogar Quiere decir deshacerse de la ley ¿De qué ley estamos hablando aquí? ¿De qué ley no podían deshacerse? Este era el imperio romano Controlaba todo el mundo ¿De qué ley no podían deshacerse? Piénsalo Y lo hicieron bajo la pretensión de hacer igualdad Pretensión significa pretender con la intención de engañar Continúa diciendo que una ficción de ley Es la asunción de que cierta cosa es verdad Y da a una persona o una cosa Una cualidad que no es natural para esto Y establece consecuentemente cierta disposición Que sin la ficción sería repugnante El razonar y verdad Es un orden de cosas que no existe Pero que la ley prescribe y autoriza Las ficciones de ley deben su origen a las usurpaciones legislativas de la banca Alguien usurpa la banca Se sienta en ella y comienza a hacer leyes ¿La usurpación legislativa de la banca de quién? Verás La ficción de ley va algo así Yo hago un contrato con alguien Yo hago unas obligaciones, unos acuerdos, unas promesas Y ellos hacen unos acuerdos y promesas para mí también Para adquirir una consideración para el contrato No voy a hacer algo por nada Excepto que imponemos una ficción de ley Para crear un contrato El acuerdo Pero no hay nadie ahí Lo hemos extraído de la nada, del aire Es pretendido Solo para que yo pueda adquirir lo que yo quiero Bajo este contrato o acuerdo Este es un diccionario de ley canadiense Dice Ficción es una regla de la ley Que asume que algo es falso Que algo que es falso es verdad Y no permitirá que sea refrutado Una asunción por ley que algo que es falso es verdad Un estatuto puede declarar que X ha de ser tratado como Y Y esta es una regla de la ley No lo creo Ficción realista ¿Sabías que existe tal cosa como una ficción realista? La ficción realista se esfuerza por hacer sentir al lector Como si está leyendo algo Como que de hecho está sucediendo Algo que aunque no es real Es descrito de tal manera creíble Que ayuda al lector a construir una imagen Como si fuese un evento real Esto también puede confundir al lector A pesar que no es ficción A pensar que no es ficción Se dice que la ley abunda a ficciones ¿De verdad? No existen en la naturaleza Las ficciones no existen en la naturaleza Pues lo sobrenatural tampoco existe en la naturaleza ¿Crees que nuestra ley abunda en lo sobrenatural o oculto a la hechicería en la neuromancia? ¿Es todo sobrenatural? ¿Cualquier cosa que produce un efecto sobrenatural es hechicería? Eso es lo que es la hechicería Así que para que el truco funcione Has de ser un cómplice involuntario Porque si sabías que lo que estás haciendo Sabrías que es un fraude Con lo que el truco no tendría valor A no ser que alguien traiga la vida a la ficción Trae a la vida la ficción O trae a la vida lo muerto También la gente preguntará ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No podemos ser quienes somos? La respuesta es no Aquellos que saben Tendrían que decirte la verdad sobre la ley Y nunca podrían tomar ventaja sobre ti Verás Luego te explicaré en el programa de confusión del dinero Cómo tu propiedad está siendo robada la mitad a través del dinero Espera a que lleguemos a eso Toda tu vida has estado actuando como una entidad que no está viva Proporcionas toda tu labor a través de y como esta entidad Es la única entidad conocida por la ley ¿Por qué? ¿Por qué es la única cosa que podemos crear en nuestra cabeza? Porque no podemos crear nada No puedes aplicar tu testimonio sobre algo que no posees Y puesto que no puedes crear nada Tenemos que hacerte creer para que podamos robar de ti Todo esto se trata de robar Todo esto es de propiedad y robo No pierdas de vista esto Así que te he dado la descomposición de la palabra persona Tal como se supone a deshaberse Sé que es difícil de comprender completamente Pero fue diseñado de esa manera Explicaré el concepto completo de la persona En los vídeos de Desentrañado Hay más acerca de la historia Es la llave para entender toda la ilusión De cómo perdiste tu patrimonio, herencia y propiedad Voy a terminar este programa con un acertijo Acuérdate que PER Significa a través de Por, por medio de Así que cuando pregunte este acertijo A algunos de vosotros Se os iluminará una bombilla Aquí tienes el acertijo ¿Puedes pensar en algo Que pueda ser obtenido Solo Por medio del hijo? En el próximo vídeo Veremos la ley y el gobierno Como se presume que sabes Los grupos y gente que protesta En contra del gobierno Quizás quieran pensar de nuevo sus acciones O cambiar de dirección Aprenderás que has sido seducido Y engañado En convertirte En la causa próxima De tu propia miseria Hasta entonces Mi nombre es Marcos